Si tú sientes el comarullo Y no sabes que es, es un ángel llegando Aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, voy a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendición No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y Y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Celebra la iglesia el quinto domingo de Pascua Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Y con su espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que somos pecadores Hoy viernes penitencial Pidamos al Señor Que no tenga en cuenta nuestras faltas De amor, de caridad y de perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ofrecemos este santo Sacrificio Y nos unimos a todas las personas Que nos ven A través de este canal De este medio TV Familia Radio María Amén Radio Teleaguadas Youtube Facebook Whatsapp Canal 1 218 También para las personas Que nos ven En Estados Unidos México Y Argentina Oremos Te pedimos Señor Nos concedas Vivir plenamente Los misterios Pascuales Para que Los términos Con la alegría Y para que Su fuerza Inagotable Nos proteja Y nos salve Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura De los hechos De los apóstoles Los apóstoles Y los presbíteros En unión Con toda la iglesia Decidieron Escoger A algunos De ellos Y mandarlos A Antioquía Con Pablo Y Bernabé Escogieron A Judas Barzabá Y a Silas Hombres eminentes En la comunidad Y con ellos Enviaron La siguiente carta Los apóstoles Y los presbíteros Saludan fraternalmente A los hermanos De Antioquía Siria Y Cilicia Que no pertenecen A la raza judía Habiéndonos enterado De que algunos De nuestra comunidad Sin autorización Nuestra Han ido A inquietaros Y a perturbar Los ánimos Hemos decidido Unánimamente Escoger A algunas personas Y enviarlas En compañía De nuestros queridos Hermanos Bernabé Y Pablo Que han consagrado Sus vidas Al servicio De nuestro Señor Jesucristo Os enviamos A Judas Y a Silas Ellos Os comunicarán De palabra Las disposiciones Siguientes El Espíritu Santo Y nosotros Hemos decidido En efecto No imponeros Ninguna otra Obligación Fuera de lo Indispensable Así pues Abstenernos De comer Carnes Ofrecidas A los falsos Dioses De la sangre Y por lo tanto De carne Que conserve Huellas de sangre Y de toda Unión carnal Prohibida Por la ley Si os apartáis De estas cosas Haréis bien Os deseamos Completo bienestar Los despedimos Pues Y ellos Bajaron A Antioquía Y una vez Reunida La comunidad Le entregaron La carta Cuando leyeron Se llenaron De alegría Por el ánimo Que les infundía Palabra de Dios Te alevamos Señor Te daré gracias Ante todos Los pueblos Señor Te daré gracias Ante todos Los pueblos Señor Mi corazón Está firme Dios mío Mi corazón Está firme Voy a cantar Y a tocar Despierta Gloria mía Despertad Cítara y arpa Despertaré A la aurora Te daré gracias Ante todos Los pueblos Señor Te daré gracias Ante los pueblos Señor Tocaré para ti Ante las naciones Por tu bondad Que es más grande Que los cielos Por tu fidelidad Que alcanza A las nubes Te daré gracias Ante los pueblos Señor Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra Tu gloria Te daré gracias Ante los pueblos Señor Cristo vive en mí Aleluya Cristo vive en mí Oh, qué maravilla es Que Cristo viva en mí El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En la última cena Dijo Jesús A sus discípulos Este es mi mandamiento Aménse los unos a los otros Como yo los he amado No hay amor más grande Que dar la vida Por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo No sabe lo que hace el amo Los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que escuché A mi padre No los escogí No me escogieron ustedes a mí Fui yo quien los escogí Y los destiné para que vayan Y den fruto Y un fruto permanente Así Todo lo que piden al padre En mi nombre Él se lo concederá Esto es lo que les mando Aménse los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos y hermanas En el Señor Jesús Al iniciar ya esta primera semana Del mes de mayo Los invito con todo cariño Para que los dejemos tocar Por ese amor incomparable Como es la maternidad La virginidad La docilidad que tuvo María Con el plan salvador de Dios Es el mes de las madres Es el mes de la virgen El mes donde tenemos que mirar Con otros ojos nuestra vida Y orar Orar con el Santo Rosario Es imposible Pasar este mes Sin tener esa gran devoción Aunque es de todos los meses Pero debemos hacer hincapié En esta Gran espiritualidad Donde no hay santo No hay persona Que no tenga que pasar Por las manos maternales de María Alguien dice que para ir a una fuente Pues hay que ir a una cascada Y para ir a Jesús Debemos pasar por María Y ya es la siempre dócil La llena de gracia Y no solamente es la llena de gracia Sino que va a estar en oración En comunidad Con sus discípulos El día de Pentecostés Y se aproxima también Esta fiesta tan hermosa Para toda la iglesia católica Y de una manera muy concreta Para nuestra arquidiócesis Entonces que mejor que Invocar, repito Rezar Con el Santo Rosario En familia Con los hijos Desde temprana edad Debemos enseñar a nuestros niños A rezar el Santo Rosario A veces van a la parroquia Y bueno Le piden a uno Padre Que oración me recomienda Como para que me sane Me salve Es decir Pensamos que son como oraciones mágicas Y realmente No hay oración mágica Hay una oración De experiencia De fe De un pueblo Para con Dios Y de una manera muy concreta Con la Virgen María Cuando contemplamos los misterios Contemplamos la pasión Muerte Resurrección Y la glorificación De esos misterios luminosos Que hoy conocemos Y que ofrecemos Los jueves Sacerdotal Segundo Vemos como Este Evangelio Hace alusión A ese Amor A esa intimidad De Jesús Con sus amigos Es un amigo Para nosotros Jesús es un amigo Y ese amigo Es incomparable Es un amigo Que Que necesitamos Día y noche Y más aún Cuando Uno le pregunta A muchas personas Cuantos amigos tienes Y la respuesta es Padre quizás Uno Máximo dos O quizás No tengo amigos Tengo conocidos Y Pero creemos Que somos buenos amigos Es decir Ninguno dice Es que yo me considero Un mal amigo No Siempre miramos Es para Para afuera No No se nos olvida Que esa amistad Debe iniciar En el silencio De la oración Ya no Los llamo Siervos A ustedes Los llamo Amigos Entonces Repito Esa amistad Se hace En el silencio En el compartir En el vivir Cotidiano Ya El papá Pues nos invita También A esa amistad Y esa amistad Hace parte De la santidad Jesús Es nuestro amigo Y Cuando uno tiene Un amigo Pues comparte Con él Habla con él Dialoga con él Y muchas veces Hace silencio Para escucharlo Eso es importante Saber Que en la oración Tenemos que a veces Hacer silencio Para escuchar su voz Y hay algo más maravilloso Miren Dice Señor No me escogieron Ustedes a mí Fui yo Quien los escogí Una vez le preguntan A Santa Teresita ¿No? ¿Por qué tantos hombres? ¿Por qué tantas mujeres Siguen a Jesús? ¿No? Y ella se preguntaba ¿Por qué Ella también Seguía a Jesús? ¿No? Y entendió Que la iniciativa Es de Dios Dios es el que escoge Es el que elige Si fuera por virtudes Por cualidades Creería yo Creo que muchos Perderían El primer examen Cuando tratamos De pensar ¿Por qué me escogió a mí? Y realmente Me escogió Porque Voy a decir Una palabra fuerte ¿No? Porque se antojó Porque Creo yo que Tampoco por desocupado ¿Eh? Porque mucha gente Cree que Seguir a Jesús Son para los que están Desocupados No tienen nada que hacer No es así Al contrario Dios escoge Personas También Que tienen Dones Gracias Carismas Y les da Cierto Les va a dar esos dones En la misma medida En que son dóciles A él Pero el llamado La elección La hace Dios Y ante ese llamado Nosotros tenemos Que quedarnos callados Porque a veces Queremos Es escoger Con el dedo No Este sí Este no Pensamos que La obra es nuestra Y la obra no es nuestra La obra viene de Dios Y llama en medio De nuestras miserias Que es importante También saberlo En medio De una miseria En medio De nuestras fragilidades Dios hace la obra Repito Si se tratara De De Que llama A las personas Más talentosas Pues entonces La iglesia Estaría sola Vacía La iglesia Fue Y es Un plan De Dios Y ahí es donde Entendemos Que nos toca Llenarnos De mucha humildad A veces Nos inflamos Y hay personas Que se creen Salidas De las axilas Del Espíritu Santo Dueños Dueños Amos y señores De De los De los puestos Que se les da O Que se yo Del grupo Taro Del movimiento Tal No Creo que estamos Muy equivocados Entre más Dosis sea Tengo que servir Más Y esa es una Tentación que tenemos El Padre Pío Va a decir En su vida En su diario Espiritual Que una de las Tentaciones que tenemos Es la Soberbia espiritual Hay personas Muy soberbias Espiritualmente Y que Y que creen Que ya están Salvados Porque Repito Son el El director O la Directora De tal Movimiento O con eso El único Que nos puede Salvar Es el Señor Y más fácil Se salva Un pecador Que un justo Que cree Que no necesita Conversión Por eso Por eso Demosle Gracias al Señor Por este llamado Que nos ha hecho Y escuchaba Esta mañana Un testimonio De alguien Muy interesante Que decía Que había Entrado a la universidad Y que Allí le habían Enseñado A no creer En Dios Y que Él decía Pues sí Realmente Dios es un invento Es Son cosas Pasajeras Así inventos Que nos Llenan la cabeza En la escuela O en el colegio Cuando él iba a la casa La mamá rezaba ¿No? Rezaba el rosario Y le dijo La Le dijo el hijo Decía este chico Mamá Aquí Aquí el único Que no reza Soy yo ¿No? Dijo Mijo No eres el único Que no reza Aquí también Lo que son Las gallinas Y el perro Tampoco reza ¿No? Entonces Ya son varios Los que no rezan En casa Pero yo rezaré Para que algún día Entiendas Lo que es La presencia De Jesús En tu vida Este joven Comparte Que un día Dios lo tocó Y lo tocó No con un pincel Sino con el cincel Dios nos toca Con pinceles Y es delicado Con nosotros Y a veces Toca el cincel Y eso duele ¿Ah? ¿Cuántas personas Se acercan? No porque son Tocados con una pintura Sino con el cincel Es decir Dios a veces Nos aprieta Nos revuelca Y entonces En ese momento No hay que tener miedo Sino al contrario Decir Bendito sea Dios Dios sabe Cómo hace Sus cosas Aún en medio De la enfermedad O del dolor Sigamos pues Celebrando esta Eucaristía Con todo cariño Y Que no pase Como con este personaje ¿No? Que no reza Sino al contrario Debemos orar Con la familia Y el Santo Rosario Amén Amén Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la amante y gloria de su nombre. Para nuestro posible y toda su Santa Iglesia. santifica Señor en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual conviértenos para ti en oblación peregne por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, oh tu Señor llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna bendito el que viene en nombre del Señor vamos a poner aquí en este altar nuestras familias, los enfermos y también nuestra amistad que tenemos para con Jesús que hoy crezca un poquito más esa relación de amor, de intimidad, de encuentro con Él santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios mío yo creo adoro espero y os amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía sangre de Cristo saname sangre de Cristo libérame sangre de Cristo sellame Señor cúbrenos con tu sangre no permita Señor que me aparte de ti Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Jesús tú eres la persona más importante de este lugar rey de reyes señor de señores que mi vida cambió rey de reyes señor de señores eres aquel que mi vida cambió Jesús quédate conmigo tú sabes que te necesito Jesús quédate conmigo tú sabes que te necesito este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre cerebro ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro bispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tus hijos a quien llamaste de este mundo a tu presencia en especial señor a los niños no nacidos concébeles que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Inmaculada madre de Dios y madre nuestra San José los apóstoles y los mártires San Francisco de Asís Santa Teresita del niño Jesús el Padre Pío el Padre Pío de Petrichina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Jesús tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús tú lo sabes todo tú sabes que te amo con la alegría de saber que Jesús el Hijo de Dios está en medio de nosotros digamos con humildad la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y con seno la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad y perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consabele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dénse fraternamente el saludo de la paz oh Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo 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 danos la paz danos la paz el crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió aleluya este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no apartes de mí tu santo espíritu Señor no apartes de mí tu santo espíritu el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna amén no me habéis vosotros elegido fui yo mismo que nos elegí ya nos llamo siervos sino amigos permaneceréis para siempre junto a mí recordar recordar mi nuevo mandamiento que se entrega por vuestra salud que os améis los unos a los otros como yo amén hasta mi vida entregar yo soy la verdad soy el camino soy la vida y la resurrección quien quien me haya no andará perdido pues yo soy la luz yo soy vuestra salvación pues yo soy la luz yo soy vuestra salvación pues yo soy la luz yo soy vuestra salvación señor te lavamos te bendecimos por este día señor no permitas que nos dejemos ganar de los afanes de este mundo de las preocupaciones porque tú estás con nosotros señor te ofrecemos este día y en tu nombre echaremos la red señor te ofrecemos este día tómalos señor como una ofrenda por todo nuestro trabajo señor acompáñanos protégenos cúbrenos y séllanos con tu sangre señor tú nos elegiste señor danos la fuerza necesaria para seguirte señor te entregamos señor las dificultades los problemas en nuestra familia en el trabajo y no permita señor que nos apartemos de ti amor sanador de jesús toma posesión de mí amor sanador de jesús toma posesión de mí cúbrenos con tu sangre y a ti santísima virgen maría protégenos e intercede por nosotros amén amén oremos después de recibir este don sagrado te suplicamos humildemente que ese sacrificio que tu hijo nos mandó celebrar como memorial suyo acreciente nosotros el amor por jesucristo nuestro señor consagremos a nuestra madre diciendo oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en premio del afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestra madre de bondad guardadme defendedme como hijo y posición vuestra amén ángel de mi cuarta mi dulce compañía no me desampares ni de noche y de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María si me desamparas que será de mí santo ángel de mi cuarta ruega Dios por mí amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén con la alegría de saber que nos hemos fortalecido y el Señor puede permanecer en paz que tengan todos un santo día mi Señor gracias madre María madre preciosa abre mi corazón quiero escuchar su voz madre María madre preciosa abre mi corazón quiero escuchar su voz quiero amarle con todas mis fuerzas quiero hacer su voluntad quiero entregarle toda mi vida quiero servirle más quiero amarle con todas mis fuerzas quiero hacer su voluntad quiero entregarle toda mi vida quiero servirle más amarle con todas mis fuerzas amarle con todas mis fuerzas amarle con todas mis fuerzas con todas mis fuerzas amarle con todas mis fuerzas no